¿Sabías que existe un árbol milagro cuyas hojas aportan proteína completa y todos los aminoácidos esenciales al cuerpo humano? Es un árbol único, ya que 100 gramos de sus hojas contienen entre 25 y 30% de proteína, la cual se digiere al 100%, teniendo mayor digestibilidad que las proteínas animales. Las hojas del árbol milagro contienen 7 veces más vitamina C que las naranjas, 4 veces más vitamina A que las zanahorias, 3 veces más potasio que las bananas, 14 veces más calcio que la leche, 2 veces más y mejor proteína que la soya, 4 veces más ácido fólico que el hígado de res, 25 veces más hierro que la espinaca. Este árbol es llamado moringa oleifera y es conocido mundialmente como el árbol de la vida. La moringa es el alimento con los valores ORAC o cantidad de antioxidantes más altos conocidos hasta ahora. La moringa es capaz de crecer en las zonas más áridas y los suelos más pobres del planeta. Además, sus semillas pueden ser usadas para purificar y eliminar las bacterias del agua. Sin duda, la moringa fue diseñada por la naturaleza para suplir las necesidades de las personas que habitan las áreas más pobres y olvidadas del planeta. Una de las mejores maneras de consumir moringa es en polvo. Aquí te enseñamos cómo prepararlo. Escoge únicamente las hojas de moringa en perfecto estado. Hojas que sigan verdes, sin picaduras o huevos de insectos y sin manchas. Lavamos las hojas para eliminar posibles restos de polvo u otras impurezas. Amarramos de esta manera y dejamos secar hasta que las hojas estén crocantes. El secado puede tomar algunos días. Es importante recoger las hojas de moringa diariamente antes de las 4 pm y almacenarlas en una tela de algodón o un envase de vidrio, ya que cuando la temperatura baja, las hojas tienden a perder su secado. Este proceso de secado también puede hacerse en un horno a temperatura menor de 45 grados. De esta manera, la moringa no pierde sus propiedades. Una vez las hojas estén secas, procedemos a machacarlas o molerlas hasta obtener un polvo. Con la ayuda de un colador, separamos el polvo de las partes gruesas y volvemos a moler o machacar las partes que siguen enteras. En un molino eléctrico pueden hacerse polvo todas las partes de la planta, incluidos los tallos. Una vez tengamos el polvo de moringa, guardamos en un envase de vidrio para conservar su frescura. Este polvo puede agregarse a guisos, sopas, jugos verdes, panes o tortillas o cualquier preparación culinaria. Su dosis recomendada diariamente para obtener sus beneficios es de 3 a 9 gramos. Si tienes dudas o sugerencias, puedes dejarlas en los comentarios. Aquí compartimos sabiduría ancestral. Dale like, guarda y comparte este video. Gracias, gracias, gracias.